Por título, tírame un dardo, como cuando uno enamora a una muchacha acá en los barrios populares de Cartagena y uno le dice, tírame un dardo, entonces partiendo de allí, de lo popular, le puse por título a este poema, tírame un dardo. Tírame un dardo directo a las venas coronarias, tíralo de tal manera que los médicos cirujanos no puedan salvar mi corazón. Tírame un dardo que lleve veneno de cobra, o un veneno más fuerte que el veneno de tu ausencia. De tu tóxico asentismo que ya recorre toda mi sangre y me paraliza. Pero tírame un dardo más mortal y mátame rápido. Si tu dardo no es suficiente, entonces lánzame la lanza del lancero y que me parta la columna vertebral. Si la lanza te es muy pesada, entonces asesíname con tu flecha y estira bien la cuerda de tu arco, no falles. Ven y acribillame con los dardos de tu cuerpo, con la lanza de tus piernas, con la flecha de tus brazos. Ven y hazme morir con el veneno de tu pasión, de tu sexo lascivo, lujurioso, con la trampa de tu amor. Ven y déjame morir en mi causa, haciendo lo que quiero, haciéndolo contigo. Ven y que el dardo de tu mirada inteligente me siga matando y resucitando por siempre, amor. ¡Gracias!